Hola, bienvenidos a Technique Wrath Workout. Hoy tenemos un ejercicio tremenda para fortalecer los abdominales y la espalda bajo. Es muy importante trabajar en el WSF4 como un cilindro y esto se llama menear la cola gatita. Ok, vamos a empezar. Aquí, movidas abajo las caderas, manos abajo los hombros. Mete el abdomen y shh. Good. Espalda gato, jale su ombligo a la espalda, shh. Pon pistola arriba, abajo. Muy bien. Jale los abdominales lo más arriba que puedes, shh. Good. Más rápido, go, shh, 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 shh. Good. Now, hay un bónus que estamos trabajando los brazos también. Sonido, no quiero escuchar como me duelen mis brazos. No importa, quedamos aquí. Encelamos. Shh, 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 shh. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, queda arriba. Go. Uno, dos, tras, volta. Uno, dos, tras, volta. Shhh, shh, shh. Good. Shhh, 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 shhh. Termina con la columna neutral. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, 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 shhh. Mesa el abdomen, cuatro, tres, dos, mano a lado, a un lado, abajo, otro lado, abajo, un lado, saca el aire, más rápido, lado a lado, tienes que apretar abajo de las costillas, sube, up, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos veces, vamos, go, uno, dos, cuatro, uno, dos, tres, one, sube, 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 exhalamos, up, dos más, una más, círculo entero, arriba, círculo, mete el abdomen, al revés, sube, espalda de gato, muy bien, dos más, good, dan aquí a la espalda, levanta el mentón y busca su hombrino, inhalamos, arca la espalda, mueve los pompis, y exhalamos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, arca la espalda, queda arriba aquí, good, now arch, good, levanta los pompis, aprieta los músculos, arca la espalda abajo, good, es muy importante para la salud de la columna, la columna no solamente mueve adelante, también para atrás, arca la espalda, respira, más rápido, go, uno, dos, tres, cuatro, arriba, abajo, arriba, abajo, arca la espalda, cuatro veces, y sube, y bajo, y sube, y bajo, uno, dos, tres, cuatro, shh, 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 uno, dos, tres, cuatro, sube, 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 good, arca la espalda, las cuartita por atrás, good, lado, 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 arca la columna, cuatro, tres, dos, dos veces, go, uno, dos, dobla el colo, shh, 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 ha, uno y uno, shh, 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 shhh, mirad, doble el colo un poco, así es, 4 3 2 y sube, inhalamos quedan bien, let's go redondo, redondo baja la redondo y sube, abajo abajo good inhalamos aquí exhalamos inhalamos exhalamos inhalamos, muy bien exhalamos, siente atrás estira los brazos y sube lento muy bien esta rutina está muy importante por la salud en su columna para fortalecer muy bien los abdominales y tienes que hacerlo dos veces en seguida como dos o tres veces cada semana y también no olvides buscarme por Facebook por Twitter y Instagram cuando estoy compartiendo muchas cosas de mi vida muchos tips de salud y belleza y todo también yo tengo mi nueva aplicación por iTunes a Tiffany Wealth Workouts y la cosa más importante escúchame es mi Inner Circle Fit Club es algo que es muy cerca de mi corazón y quiero que tú puedas unir a mi Inner Circle para tener la oportunidad a ver mi programa de salud mi horario de muchos ejercicios también como a comer muy saludable y vas a tener el apoyo de mí y todos los miembros que están alrededor del mundo haciendo mi programa So, mi Inner Circle Fit Club es mi gimnasio online VIP y ojalá vas a inscribir ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!